La música, el teatro, la pintura y la danza regresan este año a la Casa de la Cultura con nuevos proyectos que se espera sigan dando a conocer, ahorrado como un municipio lleno de arte y talento para mostrar. El personal de la Casa de la Cultura inició desde el día 15 de enero. La primera semana se está haciendo una planeación de todo el año para iniciar a hacer convocatoria la semana siguiente. Durante la siguiente semana haremos convocatoria en las instituciones educativas, en las redes sociales y también trataremos de llegar a diferentes lugares del pueblo que sabemos que la información nos llega. Este año se incluirán nuevas comunidades rurales, haciéndolos partícipes de diferentes actividades. Asimismo se consideran proyectos que resalten más las tradiciones del pueblo a nivel departamental y nacional. Participar también de la celebración del Día Internacional del Teatro y continuar tanto con los procesos que vienen desde el año pasado en la parte de las artes escénicas en la zona urbana como en la zona rural, incluyendo en la zona rural de pronto algunas instituciones educativas nuevas. Pues ya vamos a tener la oportunidad de pronto de un transporte para poder cubrir las veredas más lejanas. Bueno, para los grupos que ya están conformados, las actividades empezaron desde el 15 de enero, o sea, el del día lunes, y para los grupos a convocar empiezan desde la otra semana. Además se dará continuidad a los distintos proyectos, el festival de teatro y de danza. Incluso se espera que los niños, jóvenes y adultos se vinculen a estas actividades y se acerquen a la Casa de la Cultura para que disfruten de alguna de estas artes y procesos culturales.